La subdelegación del Gobierno de Almería ha acogido esta mañana el acto oficial de la presentación del nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel de la Fuente, un almeriense que lleva toda su vida ligado a Almería, dado que hasta ahora era profesor de la universidad y además tiene una dilatada trayectoria en política municipal, dado que formó parte de la Corporación del Ayuntamiento entre 1991 y 1999. Su antecesor, Andrés García Lorca, ha sido el encargado de integrarle el bastón de mando y acto seguido de la fuente, se ha dirigido a los presentes recordando una cita de Machado. Tras el vivir y el soñar está lo más importante, el despertar. Con ello ha hecho alusión a que con los cambios habidos en el Gobierno central nos despertamos a una nueva forma de vivir la política, por lo que ha llamado a la colaboración institucional para lograr su principal objetivo como subdelegado, velar por la libertad de todos los ciudadanos, comprender los problemas de los demás y ayudar a quienes lo necesiten. Para ello, a su juicio es fundamental la labor que realizan los cuerpos de seguridad del Estado a quienes ha agradecido el trabajo que realizan en la provincia. En su discurso ha atendido la mano no solo a las instituciones, sino además a los empresarios, a los colectivos, a las ONGs, a los autónomos y a todos los que trabajan por nuestra tierra para lograr los retos a los que Almería se enfrenta, como la mejora de las infraestructuras o la falta de agua para nuestra agricultura, entre otros. Por último, ha agradecido el apoyo y la confianza que en él ha depositado el Gobierno central, sin olvidar un reconocimiento a la labor de sus antecesores y un emocionado agradecimiento a su familia de quienes ha asegurado, visiblemente emocionado, que son su puerto al que arribar tras cada travesía.